Esta es la tarjeta, abajo, a la izquierda, la de la manito. Nosotros confiamos en el pueblo. Acá estamos y nadie puede movernos del tarjetón. Vecino, esta es, no se confundan, esta es la tarjeta de la unidad. Y pones seleccionar todo. Todas las demás son del gobierno o de los que le hacen el trabajo sucio al gobierno. Y no te peles. No te confundas, la mesa de la unidad es abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito. Venezuela quiere unidad, mesa de la unidad democrática.